¡Hola amigos y amigas de TGN Spanish! Continuamos con las herramientas de construcción en nuestras guías de EverQuest NEXT Langmar y hoy nos centramos en tres de las que te aparecen después de reclamar tu primer terreno, cada una con fines tan útiles como distintos. Empezamos hoy con la DILIC TOOL, o herramienta para borrar que, como su nombre indica, nos permitirá deshacernos de todos los materiales que abarquemos con el shake azul dentro de nuestros clay. Tan como ocurría con la herramienta de añadir, el shake por defecto es un cubo que podremos convertir en esfera o en otros políderos cambiando el shake a la izquierda en nuestra interfaz. La mayoría de cosas que vimos en el episodio dedicado a las herramientas de añadir y shakes son aplicables al uso de shakes en general, por lo que recomiendo mirar ese vídeo en cuestión dado que en este vídeo solo las nombraremos. Es por ejemplo, el uso de la tecla SHIFT para movimientos precisos, usar la tecla G para colocar el shape atravesando ejes, la tecla N o tilde para cambiar los modos de movimiento del shape y el tabulador para cambiar los ejes. Borrar y añadir modificaciones al terreno de nuestro clay puede cambiar por completo el lugar original. Si en un momento dado queremos recuperar una parte del terreno original, podemos hacer uso de la herramienta Heal Tool borrando todo rastro de modificaciones nuestras. En este caso, el shape puede ser únicamente de forma de cubo o esfera cambiándolo con la tecla C. La Line Tool es una herramienta muy útil para hacer formas con ángulos oblicuos. Su uso es particularmente sencillo si entendemos su forma de uso y los colores con los que se muestra. Necesitamos colocar dos extremos para formar la superficie oblicua. Un extremo debe apoyarse sobre una base horizontal y el otro sobre una base vertical. El orden es indiferente y cada base podemos establecerla de tamaños distintos restringidos únicamente si deseamos formar una línea oblicua de un voxel de grosor de principio a final. Es decir, no podemos formar una forma de línea oblicua cuyo extremo mida de un lado a otro un solo voxel. Si no es posible crear esta forma, se nos mostrará de color rojo. Si la superficie está alineada perfectamente, se nos mostrará de color verde. Y si la superficie está alineada al menos sobre un eje, se nos mostrará de color amarillo y la forma oblicua también podrá ser creada. Continuamos con el resto de herramientas de creación y construcción en el siguiente capítulo de nuestra guía. No te pierdas la oportunidad de aprender más de EverQuest Next Landmark con TG en Spanish y déjanos saber si este vídeo te ha gustado con un simple click al botón de me gusta. Yo soy Daegnar y esto es EverQuest Next Landmark. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!